¿Qué tal compas? Pues como se los mencioné en un vídeo para quienes lo vieron porque pues siento que pasó medio desapercibido, no creyeron que esto iba a pasar, pues a partir de las 2 de la mañana después de las emisiones constantes que ocurrió después de las 11 de la noche del viernes se reporta caída de ceniza en la zona norte de la Ciudad de México, principalmente en la Gustavo Madero y en Azcapotzalco. También se reporta que en el Estado de México, en Ecatepec, Tlanepantla, además parte de Tecámac, Tultitlán y Coacalco también se dieron algunos reportes de caída de ceniza, como a través de este vídeo en la zona de Aragón, en la zona norte, más o menos entre San Juan de Aragón y la zona del Aragón Inguarán. Se reportó caída de ceniza. Para que tomen referencia es la estación Talismán, la estación Río de Guadalupe del Metrobús y también la estación del Metro Talismán. Por ahí, por esa zona reportaron caída de ceniza. Aquí como se ven en las imágenes. Además de que se reportó suspensión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dice por seguridad de las operaciones, el cierre del aeropuerto se extenderá por dos horas más aproximadamente, o sea, a las 9.7. Tendría que ya ver si ya se reabren las operaciones. Hay vuelos cancelados. Personal del aeropuerto y aerolíneas están llevando a cabo la revisión limpia de pistas y calles de rodaje. ¿Por qué? Pues por la emisión de ceniza. En la zona de La Raza también reportan caída de ceniza en las zonas que se encuentran del mercado Beethoven, de la zona también de Vallejo, de la zona de la industrial, colindante ya con la conocida zona de La Raza, pues también reportan esta caída de ceniza. Aquí nos comparten los compas de Sky Alert esta situación, ya que el Popocatépetl tuvo emisiones importantes de vapor y ceniza. Y pues sí, así se vio a pesar de lo nublado. Estuvo lloviendo durante la noche y eso también, ojo, podría complicar más la situación. Recordar que existen dos tipos de erupciones, una vulcánicas que son estallidos, súbitos estallidos con emisión de fragmentos, que eso todavía no ha ocurrido. Incandescentes sobre las laderas. Las estrombolianas es la emisión, que es lo que está sucediendo. Continúa de ceniza y extrusión de magma, que generaría un domo de lava, que es lo que está sucediendo últimamente. Lo de la vulcánica se da como que esporádicamente. Pues bueno, se prevé esta situación de que caiga ceniza, sobre todo en el Estado de México, a partir de estas emisiones. En Ecatepec principalmente, ojo, alarma en Ecatepec, en la zona de Atenco, la zona de Neza, Chimalhuacán, también Chicoluapan, también en Tecámac, parte de Tecámac. No, creo que sí totalmente la parte de Tecámac. En Hidroja, que ahorita lo vamos a checar, que es dispersión, que se está dando a conocer a través de redes sociales. Hay que ver Ecatepec si hay reporte de caída de ceniza. En amarillo es pronóstico a seis horas, el azul o morado a doce horas y el verde a dieciocho horas. O sea, va a caer ceniza. Principalmente en el Estado de México, parte de Hidalgo, también hacia Tlaxcala, Puebla, al norte de Puebla. Ahí, ojo, también para Texcoco, para Papalotla, Teotihuacán, Notumba, también Tesoyuca, también en las colindantes como Calpulalpan, en Tlaxcala, en Apisaco, también en Chignahuapan, en Puebla, en Zacatlán. Ojo por esa zona. Para los que van a turistear este fin de semana, pues ojo, porque va a haber caída de ceniza en las próximas horas. Bueno, pues ahí se los dejo, compas, porque pues esta situación tiene que tomar precauciones. Por favor, utilicen cubrebocas. No es broma. Cubrebocas ayuda a que no tengamos que respirar estas emisiones. Es más, para los que son asmáticos o tienen enfermedades o riesgo de enfermedades broncorrespiratorias. Saludos.